Atención Juan, he detectado una llamada de auxilio del planeta Oro. Es extraño, se supone que ese planeta esté deshabitado. Sigue transmitiendo, tienen que existir otros mundos que nos ayuden a derrotar al imperio tartánico. ¡Ya te he preso, Gahar! Comunico al Cosmopalacio que nos dirigimos hacia allá. ¿Estás viendo esto, Juan? ¡Una ciudad escondida! ¡Mira! ¡Allá se ve gente! ¡Oh pueblo malagradecido! ¡Arrodillados ante el poderoso dios tartán! ¡A él le deben el milagro de la luz, el milagro del agua y el milagro del aire! ¡Pero hay quienes no creen en tartán y serán castigados! ¡Mirad al rebelde Nadal! Pueblo, seguiréis entregando las tres cuartas partes de vuestro trabajo para mantener contento al dios que nos da la vida en este mundo rodeado de tinieblas. Tele, déjame ver qué hace en aquel palacio el hombre que habló. Brindemos por tartán. Gracias a él explotamos sabroso a este pueblo estúpido. ¡Estas armas que inventamos no le hacen nada! ¡Estamos perdidos! ¡Al fin! Alguien contestó nuestra llamada. Tenemos preparada una rebelión. Pero una parte de nuestros hombres y nuestro jefe Gadar están prisioneros. Han sido conducidos hacia un lugar debajo de tartán. Por aquí. Necesitamos que nos ayuden a encontrar ese lugar y a realizar el plan de nuestro jefe. El resto de nuestros hombres atacarán en la próxima ceremonia del imperio. ¡Atención Cosmo Palacio! Comunico plan de Gadar de convertir los dos volcanes en una gran máquina hidráulica. Si aplicamos una fuerza en el agua del volcán pequeño, esta se multiplicará por el área del volcán grande y la ciudad saldrá a flote. ¡Mintos! ¿Rápido? Tormirán solo unos segundos. ¿Viste, Juan? ¿Qué dice la computadora? En este río subterráneo tenemos primero una gran turbina extractora de agua, después una hidroeléctrica y al final otra gran turbina que saca aire del exterior. Los tres milagros de Tantán. ¡Tele! Déjanos ver qué sucede dentro de una de esas turbinas. Allí está Gadar. Y los hombres castigados por no creer en Tantán. ¡Cuidado! ¡Bravo, Tele! ¡Paremos las fábricas! ¡Que rescatemos a Gadar! ¡Oh pueblo mal agradecido! ¡Arrodillados ante el poderoso Dios Tantán! Mirad a nuestro Dios. Mirad los milagros de Tantán, Dios de lo único que existe. ¡He aquí el milagro de la luz! ¡Y el milagro del agua! ¡El agua y el aire! ¡Basta! ¡Tartán no existe! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Hasta! ¡Tantán no existe! ¡Miren arriba! Vivíamos escondidos en un hueco. ¡Miren arriba! ¡Miren arriba! ¡Miren arriba!